Ahora, ahora, que no sé si se aprecia. Papá, papá, papá. ¿Se mueve esa pancha? No, toquí, no toquís. ¿Se mueve entonces? ¿Qué dice esa pancha de esa mamá? ¿Qué aquí? Bebé. Bebé. ¿Qué tiene que eso? ¡Ay, yo! Papá, 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 papá. Venga, mamá. Y ahora canta. ¿Cómo se canso de Escolón? La gallina está bueno en la cor. Venga, fes las manos. La gallina está dormida. Y ahora es un petón. Dolent. ¿Mato yo? ¿Qué más? Que diga y no que... Que yo ya estoy contento. ¡Bien! ¡Bien! Y ahora... ¡Bien! ¡Bien!